Música 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 Muy buenas amigos Ibanis Estoy en el mar europeo Y ya esta el evento de Del inframundo Y esta bueno el mapa de arena Nunca me di No me di cuenta Bueno Vamos a jugar Esta ronda Y espero que me vaya bien Pero que lindo Mapa Esta muy buena La lava Cada vez se zarpa Se zarpa Bueno vamos a ver Música Tenemos un pozo urgente Música No le voy a tanquear yo esto Música 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 Vamos a tratar de limpiar ¡Vamos a volar! Esa tóxeme de la brujo No tenéis cuidado con esa loquita Porque vi lo que hace la nueva vieja Así que Con tranquilidad y tiramos Ya tengo útil No, no duden en usarla Así que Darme una pelona, un kepri, una sol, una kadi Y la nueva diecia que no me acuerdo como se llama Me vale zona Oh, es que iría a la guerrilla a mí Y agarró a las personas que usaba No me voy a gastar útil Así que Tendrán La inger9 ¡Credire! ¡Feliz! Simele cabrones ¡Uy! No tengo útil No tengo útil Ahora sí Si, si la tiro o la voy a gastar Seguro tirarla, guardamela Siempre la uso antes y después cuando veo a uno en coma no la puedo tirar Porque no tengo ultima, porque... Me caga bien Así que... Por ahora vamos a venir fácil Vamos a subir este al máximo Bueno, ya tengo que comprar lo que quiero Eh, ya tengo un compañero, me voy a juntar carga Me voy a comprar, a ver Vamos a comprar el lugar Vamos a ver si estoy juntando carga, a ver si me la dejan Compañeros... Pero si no me la dejan, se me la dejan Este lo puedo usar para limpiar líneas, pero... Vamos a dejar marcas ahí Y no tengo... Y me van a agarrar... Tengo la BIS, cierto Tengo la BIS la UCI verde Ah, pero si la dejan, me van a poner en la E por favor Eh, regalar una baja yo, no puedo Bueno, esa baja se recupera, se recupera Lo siento compañeros No problem Bueno... Gracias compañero, gracias Gracias Es que la BIS tarde, de verdad No... Eh... 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 El... Eh... No me van a cambiar pero si es igual A ver si uno de mis compañeros lo quiere, que lo agarre A ver si uno de mis compañeros lo quiere Esa son les va a utilizar el pedo Dejenme los cabrones No me dejan ni uno Ni uno Bueno voy a comprarme las botas Bueno si uno no queda otra Tiene que ser útil para salvarme Espero que no Puntería No quiero puntería de la isla Juro Tu enemigo Estase tu enemigo Tu enemigo Fue Tu enemigo Tu enemigo y Ok... Vamos a ver este Vamos a ver como lo van Aquí se está pasando en su pastilla Voy a poner el trozo A ver, pero otro que no está Este porque me lo hice yo Voy a poner el auto Y me van a guardar a mí ¿Qué? No tiene el auto ¿Qué? 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 Ahora vuelvo compañero No me extraña Bueno, me van a extrañar Así que me voy a comprar Poder Necesito necesidad de ataque Haceme esto, me va a hacer Esto ya se me terminó Hace un buen rato ¿Qué? 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 y vamos a hacer que hacen las leidades vamos Ravana, corre, corre vamos Ravana, vamos Ravana a ver si pasó uno Dicen que la mato Nooo Casi se la robo Casi se la robo Me la asomo, asi que Yo tengo para lo que quería Ayude a hacer asistencia Pero no es nada de asistencia Porque necesito otra cosa que asistencia Quiero matar, quiero matar Pero estamos perdiendo por puntos Por lo que estoy viendo ahora Y la otra loquita creí por el bujo Pero no, pero voy a matar Si que lo hice yo Así que No, la re Voy a pegarle al lobo Patilamos con la Uh, estaba patilando Malo, tío Corre, tío, corre, tío Corre, compañero No Corre una baja, pero Me hice nada Por favor Y le erro Me cacho en 10 Tengo que hacer Tengo que hacer No Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Todavía Que Son ¿Qué? ¡Corran, cabrones! Bueno, ahora vengo Así que Me retiro, cabrones Me voy a comprar esto Ya que todos lo usan, vamos a probarlo Es como un experimento Un experimento, un experimento O sea, vamos a probarlo Ya que todos lo probaron Vamos a probarlo A ver si estás en la verdad Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Uy, la regola Tiene el aire Venga, lobo Venga, venga, venga Este clase es que me he encontrado a vos Chodito No es la primera vez que me he enfrentado Me voy a ponerlo con este clase Así que No, 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 no Me la estoy jugando Me la jugué mucho Sorry, compañero Sorry, fue mi error Fue mi error Fue mi maldito error Compañeros Hay que saber Que me hicimos error Así que Vamos con posse de daño Permiso Pero bueno, no hubo nada más Me voy a matar dos veces La verdad ¡Suscríbete al canal! 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 No, Capri, no veas que hay una misma perroña. Gracias. Ok. ¡Saquen cabrones! ¡Esto es más incómodo! Me refiero, me refiero. Pero si me quiere, no me maten. En mi compañero, que no maten a nadie. ¡Por favor! ¡No me estira! Estira, ese es el máximo. ¡No me dice! ¡Attací, Zúmito! ¡Zúmito, Zúmito! ¡¿Qué es?! ¡Zombie esto! ¡Zombie esto! ¡Y el nuevo mapa! Bueno, es un mapa temporal Pero está bueno que lo dejan así Mola malo y está muy bueno Ronda D ¡Uf! ¡Qué bueno! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué mierda es! ¡Vamos, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡No, me mató! ¡Y esto! ¡Está bueno! ¡¿Y esto?! ¡Qué bueno está, boludo! ¡Vamos, tir! ¡No, tir! ¡No! ¡No! ¡What the fuck, boludo! ¿Y eso qué era? Pareció Mortal Kombat, boludo ¡Valeció Mortal Kombat! ¡Vistoria! ¡Qué tipo de diabetes! Mortal Kombat, boludo, no jodas ¡Muy bueno! ¡Lo que re sartan! ¡Lo que re sartan! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué buena partida! La ganamos, pero la otra la perdimos ¡Jajaja! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau, chao!